Bueno señores, que tal, que tal, que tal, que onda pues Lunes, iniciando la semana Temprano por el agua dicen Puta va, este, como me les va Eh, hoy tengo entendido pues de que muchas personas Que se dejan dar paja, hombre, por la gran puta No sean tan cerotes, vea Pero ya vamos a hablar de eso Antes que otra cosa suceda, oigan bien esto Si usted conoce señores que andan de paletero O los lustradores, los que pasan aquí en San Miguel, vea Ahí atrás de la iglesia, de catedral Oiga bien, solo esos dos tipos de personas ¿Por qué? Porque así me dijeron a mí que lo dijera Paleteros, ilustradores Váyanse hoy de ocho y media de la mañana En adelante a la par del barrilito Ahí les van a estar regalando bolsas de víveres Oiga, paleteros, ilustradores Estamos, porque son personas que se andan ganando el cinco Mire, día a día Los paleteros, puta, yo he visto un verbo de señores Que se andan ganando el cinco día a día Así que se les va a estar ayudando Se les va a dar una bolsa de víveres Pegado al barrilito Ahí, ahí van a ver un microbus Ah pues, ahí ustedes deben llegar Paleteros, ilustradores Pasen, compartan esta publicación para que estos señores Pues se acerquen Pegado al barrilito Vaya pues Bueno, además de eso señoras y señores Siguiendo con nuestras promociones Mire, servicios profesionales integrados Ahí puede llamar usted Este cabrón instala cámaras de vigilancia O de lo que putas usted quiera Vea, ahí puede ver usted Nosotros aquí tenemos una Mire, ahí están las camaritas Así que usted Pregunte por memo Ahí está, ve Setenta y dos, cuarenta y nueve, cuarenta y siete, veinte Son cámaras Recomendadísimo Con garantía Y con toda mierda Profesional este cabrón Vamos a ver ¿Qué más sigue aquí? No, aquí es la cosa, ve Mire, control de plagas Autorizada por el Ministerio de Salud Y el Ministerio de Agricultura y Ganadería Vaya, ahí está, ve Si usted quiere, puta mano No aguanta la cuca Póngale veneno a esa puta Vamos a ver, ¿qué más? Mire, Cerrajería Fuentes, ve Si usted es media verga Jodió la llave Vaya, ahí se la puede sacar O perdió la llave del carro también Ahí, ve Vaya, se hace Cerrajería Fuentes ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los pastelitos, hombre Por la gran puta Los pastelitos, mire De piña, ciruela, leche y carne, ve Ahí están los números Para que usted, pues, si quiere degustar En riquísimos pasteles Pues con el mayor de los gustos Ahí Heidi lo va a atender Construcción de obras civiles Saludos a estos, brother Levantamientos topográficos Supervisión de proyectos, etcétera Ahí está, ve Corporación de Ingenieros y Arquitectos No me pusieron el teléfono Así que ni modo, vea Pero ahí está la publicación Para que usted vea No sé a dónde, putas Tal vez tienen una página con ese nombre Pero la verdad es que eso es muy indispensable Usted si quiere que lo anuncie Debe ponerle teléfono Porque a quién putas le van a hablar ahí Así que ni modo, vea ¿Qué más sigue? Vamos a ver, ¿hay más? No Vaya, pues Esos son todos los de hoy Repito, paleteros ilustradores A la par del barrilito A la par del barrilito Lléguense hoy De ocho y media de la mañana en adelante Ahí les van a dar Su respectiva bolsa de víveres Putas, se ganan el cinco día a día Vaya, señores Miren Aquí la situación es la siguiente Yo les quiero recomendar a ustedes Mis queridos amigos Yo no sé si A esta hora pues ya abrieron su negocio Porque Ustedes se dejan influenciar Se dejan dar paja Si bien es cierto La situación está cabrona Y billete no hay Pero miren Les voy a explicar una mierda Para que usted no sea tan pendejo Porque Los que le están dando paja O los que están diciendo Son hijos de cuarenta putas El viejo pisado ese Cabeza de rodilla De Simán Le garantizo Que ese viejo hijueputa No abre los almacenes Simán Pero ellos si le quieren dar paja a la gente Así que usted No sea pendejo Y si ya abrió Tenga cuidado Puede hacerlo bajo de agua Si es que aquí no nos demos paja Hombre Si aquí bajo de agua Se pueden hacer las mierdas Hombre No le dicen nada No sea pendejo Hombre Por la gran puta No use gorra Si la usa Solo para andarle en la cabeza Tenga la cabeza Para que el cerebro Le fluyan ideas Mire ¿Cuál va a ser el de merga En el que se va a meter? Si bien es cierto Dicen que no es legal O que es ilegal Perdón Que el gobierno Le cierre su negocio Basta Supongamos que es ilegal Pero ¿Cuánto se va a tardar usted En irle a poner demandas? En que le acepten su demanda En que se de verga Con el gobierno Lo van a mandar Para un juzgado Lo van a mandar Para otro ¿Cuánto se va a tardar en eso? ¿No cree que se va a llevar Por lo menos Todo el año? Así que no sean pendejos Hombre Por la gran puta Es como que uno Se quiera poner contra la policía Que caiga Hijo de puta Solo aguantar verga Le toca a uno Y lo de machito Ni mierda Así que Sean inteligentes No se dejen dar paja Señores A volarle ganas Mire Trabajemos Pero lo podemos hacer bajo de agua Es que no nos demos paja Si bajo de agua Muchos estamos trabajando ¿Me entienden? Ellos ya saben Vean Pero Ahí se los dejo Si ustedes lo quieren Bendecidos en este lunes Todas las putas semanas Que sea de puras bendiciones Nosotros seguimos Nosotros seguimos Repito Tengo estos bastones Aquí tengo estos bastones Están nuevecitos Para gente que realmente los ocupe Tengo dos Gracias a Gracias a Gapito Así que gente Ahí estamos Pasen buen día